Acabo de despertar Me voy a probar la playera para irme a trabajar Es de... ¿Adivinaste quién era? Me encanta que son súper suavecitas Y mira qué hermosa está sentada y muy guapa Nuestro pin del 100 aniversario que es el único que tenemos Porque están carísimos Así nos vemos, ¡tará! Ay, me encanta la comodidad Yo estoy en los años de la comodidad, no de la potería Esos años ya pasaron para mí Ahora le ponemos el pin a nuestra chamarra de pins Recuerden que subo todo, dibujos y colecciones Por si no les gusta ya saben que se pueden ir para allá Los que sí me acompañan los amo